La Alianza Francesa de Trujillo les agradece por su participación en este taller. Nos acompaña hoy Rodrigo, un editor, y también Karina Graza, que dictará este taller. Entonces ahora le doy el pase a Karina Garza, y podemos empezar. Gracias. Gracias por la invitación a este taller, y vamos a cometer este desafío que de alguna manera es explicar cómo esta política va cruzando la poética. Así que vamos a empezar inmediatamente. Gracias. 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 Y a partir con Elvira Hernández, que es la bandera de Chile. que nosotros hemos estado estudiándola en un club de lectura en este año, en el Museo de Historia Natural, que por ahí está también Andrea Vivar. Así que vamos a ir comenzando entonces de la bandera de Chile. La idea es que voy a hacer un recorrido por algunos poemarios que son importantes para los poetas chilenos, tanto del 80 como de las vanguardias y de algunos que están entre ellos, para que nos vamos, digamos, vamos, digamos, involucrando en esta poética política o en esta poética poetizante, y ustedes vean cómo de alguna forma los poetas se han logrado hacer, digamos, no transformar la poesía en un panfleto, sino que usarlo como un material importante para su poesía. Gracias. Aquí nosotros tenemos la bandera de Chile, de Elvira Hernández, está todo de memoria chilena, y bueno, vemos también cómo está siendo utilizada la gráfica, o siendo utilizados, digamos, los pintores de acá. Y aquí me quería detener sobre la primera parte, que es, que dice así, ¿no? Es un pretexto antes del prólogo, dice, no se dedica a uno la bandera de Chile, se entrega a cualquiera que la sepa tomar. Y entonces dice la toma de la bandera. Nosotros hemos visto en el club de lectura cómo esto funciona, ¿no? Cómo esto de alguna manera, ustedes se van a dar cuenta, que inmediatamente van a ver que es un poema centrado, ¿no? Que de alguna forma está jugando con los blancos. Hay otra manera de agarrar este símbolo. Este símbolo que generalmente ha sido de derecha, ha sido agarrado por, digamos, grupos conservadores de un país. La izquierda, de alguna manera, Albir Hernández, que ha sido tomado preso, tomada preso durante la dictadura, este libro es del 81, logra agarrar este símbolo patrio y lo resignifica, ¿no? Lo resignifica. Entonces, lo importante de la resignificación de este símbolo patrio es que, de alguna forma, la izquierda, entre comillas, no pierde este símbolo que ha sido tradicionalmente conservador. Y eso es muy importante. Es muy importante porque, de alguna forma, es otra bandera. Entonces, yo me puse a investigar, y eso lo vimos también en el club de lectura, qué pasaba con las tomas. Y la bandera es un barrio, digamos, una comuna periférica de Santiago, ¿no? De nuestra capital. Y que hay tomas desde el 69 en adelante, se construye con tomas, ¿no? En donde hay canchas de fútbol, sitios de heriazo, donde se construyen un montón de tomas. Nosotros acá en Valparaíso también tenemos la toma mayor de Chile. Y esa toma, ella la reconceptualiza en 1981 con este libro. Entonces, la bandera es este barrio, pero también es la configuración de otro tipo de bandera. Una bandera de la que, de alguna manera, no está, no se dedica a una sola persona, no es monolítico, no es la construcción de un Estado nacional, ¿no? Porque en esa bandera, que está construida, de alguna manera, como el gran símbolo patrio para nuestra unidad, nuestra homogeneidad, no todos se sienten representados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dice, se entrega a cualquiera que la sepa tomar. O sea, se va democratizando este símbolo. La izquierda no puede dejarle estos símbolos a la derecha, tienen que agarrarlo. Ese es el gran problema a la patria. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y si ustedes se dan cuenta, bueno, Memoria Chilena, que después le podemos mandar también todos los poemarios, hace un gran trabajo aquí, después viene el prólogo. Entonces, lo otro funciona como un pretexto, ¿no? Como un pretexto que abre todo el poemario. Y aquí empieza también esta configuración de la página. Se dan cuenta, la vanguardia, la vanguardia, la que pertenece la Elvira Hernández, trabaja con la vanguardia histórica, que es Vicente Huidobro, que es Pablo de Roca, que lo vamos a ver. O sea, el poeta tiene que ponerse a la cola, tiene que formarse, tiene que leer todo lo que tiene que ver con su tradición para poder romperla. No es llegar y listo. No. Y por eso yo siempre hablo de expresar el discurso. Como la Elvira Hernández, en ese momento que se la llevaron presa, en plena dictadura, dice, bueno, vamos a tomar la bandera, pero yo voy a hacer mi propia bandera. ¿Y qué dice? Nadie ha dicho una palabra sobre la bandera de Chile. Nosotros pensamos que se ha dicho todo, ¿no? Porque está tan sobrecargado el símbolo, es el gran símbolo, ¿no? Cuando él dice, nadie se ha dicho en realidad una palabra. En el porte, en la tela, en todo su desierto cuadrilongo, la relación con los mapuches, la tretalogía, ¿no? No la ha nombrado la bandera de Chile ausente. ¿No? La bandera de Chile no dice nada sobre sí misma, se lee en su espejo de bolsillo redondito, no redondo, ¿no? Espejea, retardada en el tiempo como un eco. Hay muchos vidrios rotos, trizados como las líneas de una mano abierta. Se lee en busca de piedras para sus ganas. Y esto es muy interesante porque esto es algo con lo que de alguna forma la Elvira Hernández representa una escritura lésbica también y está transvistiendo, está de alguna manera embelleciendo, adornando esta bandera, casi humanizándola, pero también sodomizándola, lo vamos a ver más adelante, transvistiéndola. En ese sentido, porque lo tiene que volver un símbolo no sagrado, lo tiene que bajar. Y no puede conceptualizarlo como lo han conceptualizado los grupos conservadores. Y quizás lo más extremo de este baile, ¿no? Lo vamos a ver de alguna manera aquí con el tema de las yeguas del apocalipsis, que ahora vamos a hacer como un intertexto. Voy a dejar de compartir. Para que podamos compartir un poquito de lo que es las yeguas del apocalipsis. Gracias. 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 Bueno, ahí está la sorfrida, el performance, digamos, de Chile, ¿no? En un momento, nos contamos con Francisco Casas a hacer algo en realidad, ¿no? Hacer algo frente a esta demanda social, frente al SIDA, frente a los derechos humanos que estaban siendo violados terriblemente en este momento en mi país, frente a todo eso, ¿no? Y se nos ocurrió hacer esta especie de puestas en escena, callejeras al comienzo, y después fuimos haciendo nuestras producciones más organizadas. Allá se hablaba de la plaga del apocalipsis, ¿no? Entonces tenía que ver también el nombre yegua con una... de alguna manera que es un nombre que es como puerca, que es como perra, que es un nombre peyorativo con la mujer. Nosotros lo asumimos, digamos, como una bandera de lucha. Cuando nosotros nos dijeron que lo que hacíamos nosotros se llamaba performances, ¿no? Nos encantó. Pero en todo caso, les quiero decir que tampoco nosotros nos postulamos como artistas, o incluso olvidábamos eso, nos postulábamos desde fuera del arte, ¿no? Por eso que estas pocas cosas que podemos ver ahora se salvaron, pero como de la... de la quema de Sodoma, ¿no? Porque el nombre ya era una agresión. No era el llamarse Peti, Lucy, las chicas del rincón. No, pues, yegua del apocalipsis, entonces se viene esta escena de unirla y yegua del apocalipsis. La gente se asustaba a pensar que van a aparecer, no sé, estos ciertos maricones emplumados, rabiosos. Y éramos dos apenas, esmirreadas, ¿no? Y es la loca, loca chilera, ¿no? Sí. Pensando que los homosexuales en ese momento nunca estábamos en la universidad en carreras como medicina, como ingeniería, como derecho, no con... O sea, ¿dónde están los homosexuales? Es evidente, digo yo, a las que se los notan, ¿no? Es de una viola que se los nota. A ver, ¿dónde estaban? Es la peluquería. Nunca vamos a estar en esas carreras, así para gente seria, para hombres, etc. Entonces nosotros decidimos abrir, romper este cerco y reinaugurar ese espacio universitario académico con nuestros desnutridos cuerpos de llegó a ser ser mondista. ¿No? Acá va ya. Bueno, no quise interrumpir el video, porque ahí también hay imágenes y también algunas performance que me sirven a mí para también como hacer un hipertexto de alguna manera, de manera manual, con la bandera de Chile, porque las yeguas de la poca blipsi, ahí como ustedes ven, bailan la cueca sola en relación a esta cueca sola que bailaban, digamos, las viudas, los familiares detenidos desaparecidos durante la dictadura, bailan sobre América, ¿no? Y también bailaron sobre la bandera de Chile y generó un revuelo muy fuerte en Chile, porque como que la bandera no se tocaba, la bandera no podía humillarse, no era sagrada. Y también como ustedes ven ahí, el problema es robarle los símbolos institucionales, ¿no? Es como yo le robo al sistema tradicional las cosas. Y en este caso también pescaron un caballo, se desnudaron ellos dos, ¿no? Y con toda esa propuesta entraron y refundaron la Universidad de Chile. Claro, porque ellos no formaban parte de esas profesiones. No estaban en las peluquerías, en donde nosotros como entre comillas nos acostumbramos, pero ¿por qué entonces no estaban construyendo esas profesiones supuestamente donde entraban ahí, como dice Pedro Lemebel y Francisco Casa, los hombres serios, ¿no? del país. O sea, ¿qué es la Universidad de Chile? No es lo que nosotros creemos. Nosotros, algunos han estudiado ahí, es la configuración de una institucionalidad. O sea, cuando Andrés Bello construye la Universidad de Chile en 1843, es la construcción para una clase dominante. Y eso lo sabe el performance, y lo saben las yeguas del apocalipsis en la dictadura, ¿no? Y es interesante cómo esta apropiación de la bandera, que también la hace Juan Luis Martínez, y las vanguardias de los 80, reciben su apropiación en la dictadura. Muchos poetas lo hacen, lo hacen para... Ahora entonces vamos a seguir, si me permite, vamos a seguir con la bandera de Chile. Ahí me tiré la furia. No sé si estoy compartiendo. Ya, entonces, si ustedes ven acá... Todavía no estás compartiendo. Ahí se está compartiendo, Karina. Ahí. Tenemos entonces esa feminidad, entre comillas, de las mujeres, pero de alguna manera con vidrios rotos, ajada, ¿no? Y ahí ustedes, por ejemplo, pueden ver cómo está trabajando, lo único que hay que trabajar en el fondo, en las vanguardias y neovanguardias, que es el lenguaje. O sea, se trabaja la institución mayor. La institución mayor, la cárcel más antigua de todas, es el lenguaje. Y estos poetas entienden que tienen que trabajar el lenguaje como una materialidad. Entonces lo tienen que quebrar, tienen que establecer los blancos, tienen que hacer repeticiones, como después lo vamos a ver en Pablo de Roca. ¿Por qué? Porque es igual que el pintor que tiene una pintura, ¿no? Y esa es su herramienta de trabajo. Y por lo tanto, la imagen, ¿no? La página en blanco, se vuelve un lugar también importante donde yo voy, de alguna forma, diagramando el texto. Esto es muy importante porque esto está de Malarmé en adelante. Esto ya está todo hecho. Por eso es que los poetas no pueden volver a un naturalismo, a un paisaje criollista, nuevamente a lo decimonónico del siglo XIX, porque ya se hizo todo en las vanguardias históricas de 1920, en adelante lo vamos a ver con Pablo de Roca, y también con Elvira Hernández. Entonces la idea es lo siguiente, la idea es agarrar toda la tradición para obviamente con esos materiales nosotros ir haciendo las cosas, y tomar ideas también. Ahora, todos robamos. El tema es cómo pedimos prestado y qué. ¿Y cómo lo vamos a hacer para poder construir una órbita propia? Entonces aquí hay una gran lección de cómo construir una bandera a otra, una antibandera, agarrarlo para uno, y vamos a ver algo que me interesa ver. ¿Se dan cuenta cómo va construyendo los silencios? ¿Cómo de alguna manera dice come moscas cuando tiene hambre la bandera de Chile? En boca cerrada no entran balas. Esa es otra cosa. Ella se da cuenta de que esto no es para ilustrados, entre comillas, o gente con título. Esto es ninguno de ellos. Muchos de ellos entraron a inglés, a francés, nunca terminaron, Elvira Hernández, Pablo Neruda, lo que sea. Nunca terminaron de estudiar. ¿Qué es lo que hicieron? Se fueron a la calle. En boca cerrada no entran moscas. En boca cerrada no entran balas. Agarran los refranes populares. ¿Por qué? Porque el poeta tiene que ir y caminar, y escuchar a la gente. Entonces se dan cuenta que otro material es lo popular, y que está ahí, me está esperando. Y solamente yo tengo que escuchar. ¿Por qué? Porque es la oralidad. La escritura es otra institución. La oralidad es movimiento. Se te va, es muy elusiva, huye. Y entonces la escritura es también una manera de ser estático. Y eso es lo que le molesta al poeta aquí. ¿Cómo agarra la realidad? No se puede. No se puede. Es solamente una aproximación. Ya perdimos. Lo que pasa es que necesitamos saber lo suficiente para saber que hemos perdido. como decía Lezama. Entonces la puesta de la poeta en 20, 30 páginas es de alguna manera esto. La bandera de Chile es exhibicionista por naturaleza. Se abre muestra. ¿Pero qué muestra? En donde yo estoy representada, miren cómo ondea la bandera. Porque esa es otra cosa. Esto ya lo hizo Huidobro, lo hicieron las vanguardias, lo hizo el surrealismo. Bueno, vamos a poner a ondear la bandera. Y esto para los editores, que es un terrible castigo, lo hace aquí también. ¿Por qué? Porque la bandera de Chile fue hecha, se autoeditó, fue, digamos, construida como fotocopia, pasada como fotocopia, se pegó en las paredes, entonces fue un objeto de propaganda y de resistencia. Esta bandera de Chile la leímos nosotros antes, la leyeron la generación de ellos allá en Santiago, etcétera, que es anterior a la mía, y yo en provincia y todo, la recibí después. Pero en los 80, eso se fotocopió, se pegó en las paredes, y eso también lo había hecho Nicanor Párrago, quebrantado eso. Entonces la poesía sirve para la revuelta, sirve para la revolución también. No es una poesía que se queda ahí en cuatro paredes, sin poner el cuerpo. Entonces aquí, como ustedes ven, la poeta va construyendo toda la relación, ¿no?, con O'Higgins también. Nosotros venimos, ustedes recibieron a O'Higgins cuando abdicó en Perú, y nosotros venimos de puros padres de la patria que son huarchos, que no fueron reconocidos por sus padres, que fueron criados por la nana, y se sabe, entonces se va deconstruyendo a través de la bandera de Chile todos los símbolos nacionales. Y quiero detenerme aquí, en la página 33, porque todo es intertexto, ahí ustedes después lo podrán revisar, pero quiero hacer un intertexto manual. Todo se va abriendo, todo se confabula, ¿no? Y en la página 33 hay algo, bueno, ahí dicen, por ejemplo, Isar, Arriar, ¿no?, de nuevo, de nuevo, se vacía la palabra, pero yo la repito, la repito, la repito, ¿no?, porque la palabra no da, entonces yo repito, repito la palabra, hago énfasis, porque la vuelvo a llenar también, ¿no?, y porque yo estoy desesperada, esto no es una cosa así, un juego, no es un juego serio, la llevaron presa a ella, esto se pegó en los muros, ¿no?, sirvió como papel. la bandera de Chile es usada de mordaza, y por eso, seguramente por eso, nadie dice nada. Y aquí es interesante, no sé si lo puedo cambiar, esto es Pessoa, sí, aquí lo tengo, este es Pessoa Bélis, y es otro poema del principio del siglo, 1910, 20, que se llama Nada, y que fue musicalizado por Mauricio Redolés, y mire, fíjese, fíjese esto, estos son como los cómplices pasivos de la dictadura, ¿no? Era un pobre diablo que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía, joven, rubio y flaco, sucio y mal vestido, siempre cabizbajo, tal vez un perdido. Un día de invierno lo encontraron muerto dentro de un arroyo próximo a mi huerto, varios cazadores que con sus lebreles cantando marchaban entre sus papeles. No encontraron nada, los jueces de turno hicieron preguntas al guardián nocturno. Este no sabía nada del extinto, ni el vecino Pérez ni el vecino Pinto. Una chica dijo que sería un loco o algún vagabundo que comía poco, y un chusco que oía las conversaciones se tentó de risa, vaya unos cinturones. Una paletada lo echó al panteonero, luego leó un cigarro, se caló el sombrero y emprendió la vuelta tras la paletada. Nadie dijo nada, nadie dijo nada. ¿Qué hace el poeta? Con alguien que no tiene, que ese cuerpo que no lo reclama nadie. Ese silencio cómplice que tenemos en las clases medias, las clases medieras, ¿no? Porque la clase alta ya cayó. El tema es quién habla aquí por esta persona que nadie dijo nada, murió en la calle, ¿no? Y ese es todo el tema. Y Carlos Pessoa Vélez a principios del siglo XX, mucho antes que el Elvira Hernández, por eso que yo siento que hay un intertexto ahí cuando dice el Elvira Hernández, nadie dijo nada, justamente está hablando de los que callan, de los que no son capaces de hacer la crítica hacia afuera, de los que conversan solo en privado y eso no lo dicen, ¿no? Y aquí tenemos un muerto con el que todos cargamos, ¿no? Y de alguna manera que le pasaron un montón de cosas, se dice que es un loco, se dice esto, lo otro, ¿no? Esto lo musicalizó Redolés, así que uno siempre cuando lo lee uno siente el ruido porque es muy fuerte, es como punk. Porque claro, aquí está también la influencia de los anarquistas, la influencia del movimiento obrero, a pesar de que empezó a Abel y respondía a una clase social, etcétera, los tipos están cruzados por, digamos, por toda una configuración política. Aquí yo creo que el poeta chileno está más cruzado que nunca. O sea, nunca la poética se ha desligado de la política. En algún momento yo revisé casi todo para este taller y siempre, siempre hay un poemario dentro de todos los poemarios que configuran hombres, mujeres, toda la configuración poética y siempre hay una apuesta a esto. Hay algo de lo social, de lo político que impacta al poeta y hace esta nada que es súper importante porque la nada existencial, fíjense cómo viene el tema de la filosofía también, o sea, de aquí yo puedo generar un millón de cosas, ¿no? Y es un poema mucho más tradicional que el Elvira y sin embargo está dialogando, está dialogando y es porque justamente esto es una cadena, es una apuesta, es cómo resistimos y ponemos el cuerpo, nuestro cuerpo poético, ¿no? y nuestro cuerpo también para poder denunciar toda esta injusticia, ¿no? Entonces, fíjense cómo termina esto, cómo está la mordaza, obviamente detrás está la tortura, todo, ¿no? aquí termina, la bandera de Chile declara su silencio dos puntos, ¿no? Y el silencio cae abajo y de alguna manera forma ese como terraplén, ese altar y cae abajo también de la página, ¿no? Porque es el silencio lo más difícil, ¿no? Y aquí igual siempre está la Elvira trabajando ese lenguaje para establecer dónde está esta otra bandera, nosotros vimos acá por ejemplo en la revuelta chilena cómo la bandera se vio perforada, cómo la bandera parece negra y en negativo, cómo la bandera cuando viene el tsunami, etcétera, está hecho un despojo, ¿no? Porque ya entonces la bandera no es esa que nosotros nos mostraban en el colegio tan pura, tan higiénica, ¿no? No es eso. Entonces, caen, caen esas banderas porque al final no configuran una patria que no existe, homogenizada, monolítica. Y fíjense que tiene que cifrar el lenguaje, no es directo, es oblicuo y está en relación con la toma de la bandera todo el tiempo, está dialogando con esa toma, ¿por qué? Y también dialoga con las ollas comunes, no hay tomas y no hayas comunes, no hay revueltas y no hayas comunes. Vean cómo está Colombia en este momento, Colombia, en muchas calles hay ollas comunes, las ollas comunes son esa solidaridad, eso colectivo que permite que la toma resista, que la huelga resista, que las protestas resistan. Entonces, es interesante para uno vivir esa olla común. Y ellos eso lo tenían en la calle en plena dictadura del 81. Recuerden que nosotros el 83 empiezan las protestas y nosotros empeoramos hasta el 90, o sea, del 83 al 90 hay 23 marchas y muchas personas mueren en las marchas, ¿no? Entonces, y salíamos sin nuestros padres, sin nada, porque muchos no, nuestros padres no nos dejaban salir o eran esos famosos fachos pobres o de derechas, de esas derechas pobres, que se dice aquí fachos pobres. Entonces, aquí tenemos un gran problema. Pero quédense con la idea del indigente. Vamos a entrar a otra cosa que es esto. Esto es quizás lo mejor que se ha escrito también. Es interesante, miren la manualidad. Aquí no se trata de apostar a una edición de lujo. Aquí nunca fue, aquí la persona disputa el espacio, el poeta bueno disputa el espacio con materiales de fotocopia. Miren, aquí usa prácticamente el roneo, el papel de, digamos, de diario, la edición es minga, que la minga es la construcción también mapuche, donde todos traen comida y todos se juntan, en donde se traslada una casa hacia otro lado y todos se juntan y se llama el paseo ahumada. Y es de Enrique Lim. Y aquí tenemos una foto que es del pingüino, se va a configurar un personaje al interior del paseo ahumada. Si ustedes ven, miren la tipografía, o sea, la tipografía va construyendo un gesto de diario, miren el poema, ya el poema no está, ha trabajado mucho los blancos y todo, ahora es libérrimo, se tira nomás y bueno, el inemugenio, entonces agarra todo y tira, ya en el mismo tiempo, más o menos del 83, ¿no? En el tiempo todavía plena dictadura, todavía nos faltaba para terminarla y miren lo que hace con este, el paseo ahumada se estrenó, digamos, se construyó en Chile, en el centro de Santiago, como un símbolo de modernidad y la dictadura lo, lo como se llama, lo inauguró en ese tiempo. Sin embargo, lo que Lim ve en el paseo ahumada, que ustedes, por ejemplo, pueden ir buscando sus territorios en libertad en Trujillo, busquen sus territorios, o hay que estar el Matus en Córdoba, ¿no? Las personas en Valparaíso, busquen sus territorios y vean esos grandes íconos y en este caso el paseo ahumada para nosotros significó ese símbolo de modernización y como símbolo de modernización, lo que ve Lim cuando va al paseo ahumada se da cuenta de que no, que hay un ser que pide limosna que la gente está vendiendo en la calle, ustedes, por ejemplo, si vienen a Santiago se van a dar cuenta por, digamos, transitando por el paseo ahumada que es el centro del centro de la capital que en el fondo están las grandes tiendas como ustedes justo tienen el Perú, Falabella, etcétera, ¿no? Tienen el Perú, el Lima, pero aquí hay un paseo, ¿no? peatonal, una cosa donde no entran los autos y está lleno de gente que vende en la calle y se encuentra con este personaje dice su limosna en mi sueldo, Dios se lo pague, ¿no? Y configura, agarra todo lo católico, lo cristiano, ¿no? Esa cosa catológica que tienen porque todos estamos atravesados por los judeos cristianos y por esta caridad, ¿no? cristiana y dice esto, su limosna en mi sueldo, Dios se lo pague. Un millón y medio de sus empleados mendigos suscribirían el lema. Si los dejaran chillar como a este y a otros tantos pocos en el paseo Mada, se autopoda el pingüino y toca un tambor de cualquier cosa con su pezuña de palmípedo. Qué dislocado sentido del humor, toca que toca sin son ni ton zapateo de un epiléptico en tres de espectacularse el grasnido de un palo. Privilegiados son él y otros mendigos de verdad a quienes le está permitido ir derecho al grano de la limosna, como en su caso a veces sin ningún mérito artístico. Privilegiado el ciego que toca su flauta dulce a la vaciada luz de esta luna. Privilegiado el sordo del acordeón artista exclusivo de la radio norte y el modo de lisa y llanamente canta el que quiera celeste que le cueste en huérfanos entre ahumada y estado. Nosotros tenemos una calle que se llama huérfano entre huérfano entre ahumada y estado las papas de la mendicidad se están quemando dulcemente. Privilegiada la volada que estropajosa de niños forma con ellos un túmulo prefunerario porque de ella es el reino de la mendicidad. Privilegiados todos ellos porque de estos corderos está hecho el rebaño de los casos omisos. Eh pingüino, eh pingüino, a ti nadie te toca un pelo. Caso omiso hacen de todos ustedes esos robots que se mueven armados hasta los dientes con sus lobos de mano y sus metralletas eléctricas. Claro, porque en el centro de en el centro nosotros tenemos se le llamó a esto también el pasaje de los chorros porque entraban los carabineros y entraban los guanacos que nosotros les decimos esos carros de carabineros y obviamente pasaban agua a toda la gente, ¿no? y ahí se le hacía como una encerrona a las personas. Nosotros siempre tenemos como lugares como icónicos para este, y este era el paseo para ir a protestar, ¿no? Porque ahí es donde se ve. Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo nuevamente sigue el diario. Fíjense. Ahí no me... Aquí está Cámara de Tortura. Quería... A ver, voy a mover esto por acá. Quería mostrarles algo. Aquí está Arestizabal que es un gráfico que le ayudó a construir este pingüino que es chiquitito de digamos metálico que generalmente va digamos moviéndose con esta cuerda que le da entonces ocupa este ser le dice pingüino a ese y de alguna manera genera un personaje. El artificio. Ahí está esa genialidad. El artificio porque todo este ser el pingüino de alguna manera va construyendo ¿no? El paseo ahumada ya el paseo ahumada no es lo que pintó la dictadura sino que es lo que de alguna manera el poeta quiere decir ¿no? Y aquí también está Arestizabal ahí tenemos todo el pingüino arriba de un caballo porque esto es muy importante porque ahora nosotros estamos viviendo la desmonumentalización. Los mistaks se están subiendo al monumento y de alguna manera los monumentos están siendo digamos destrozados echados abajo ¿no? Y están construyendo algo. entonces ahí uno ve ¿no? Uno ve cómo va configurando este monumento la introducción a la estética del BIVAC ¿no? Esta noticia ¿no? del astronauta el futuro candidato a la presidencia del mundo claro porque en el fondo también hay una absurdidad en todo este tema y toda la propuesta del INAI cada cosa tiene su construcción yo estoy solamente tomando algunos temas ¿no? Algunos temas ahí en el Paseo Humada también están los canillitas esto me interesa este es el canto general todos sabemos del canto general de Neruda pero nadie sabe que hubo un canto particular que es el canto particular del INAI donde le hace una gran crítica al canto general ¿no? porque él dice que en realidad no va a venir a hablar por la boca del pingüino está solamente relatando de alguna manera artificial pero está escuchando a lo que está pasando en el Paseo Humada pero lo que está haciendo es cantar a dos manos tocar a dos manos el mismo tambor entonces no es vengo yo a hablar por tu boca muerta entonces aquí hay sí guerrillas literarias hay refutaciones de otros poetas hay los monopolios poéticos los grandes bate la mistral la el ¿cómo se llama? Neruda es capaz de de alguna manera ser deconstruido para ser vuelto a construir entonces dice canto general mi canto particular que te interprete pingüino producto de la recesión y de otras restricciones soy un cantante limitado un minum válido de la canción era casi epiléptico ese pingüino nosotros vemos mucha gente indigente así nosotros estamos llenos de locos de alguna manera nosotros tenemos un alto índice de personas que andan en la calle con esquizofrenia etcétera y algunos predican en la calle eso es el Paseo Humada ese predicador esa persona que vende en la calle canto general al Paseo Humada vuestro monumento viviente habrá otros habrá otros la inmortalidad no es impaciente ¿no? entonces se van dando cuenta al final se me va moviendo canto general de esta toma parcial de la naturaleza muriente de Santiago y entonces va configurando este tema con el tambor quizás ahí si puedes mostrarnos un poquito podemos mostrar la foto del lanzamiento vamos a mostrar la foto no sé si encuentro acá ahí sí ahí Rodrigo va a mostrar la foto del lanzamiento de este libro también miren no es en una librería no es en un museo en el pleno Paseo Humada ¿no? Lin va y pesca las hojas del Paseo Humada de su poemario de su texto y en pleno Paseo Humada con un megáfono recuerden que tiene el megáfono tiene poder ahí está ahí está Lin lanzando su libro y son puras hojitas y al lado está la Elvira Hernández la Elvira Hernández que estábamos leyendo de la bandera de Chile ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se lanza ahí en el Paseo Humada y con unas hojas nomás? ¿por qué se quiere quebrar las librerías quebrar los museos salir a la calle? y no en cualquier lado en el Banco de España ¿no? porque ahí están los bancos están lo vamos a ver más adelante cómo están las fotos de Paseo Razzurri que van mostrando estos banqueros o esta gente de oficinistas ¿no? entonces claro que es importante ese Paseo Humada no solamente el Paseo Humada más de la realidad la gente no apuesta en la realidad el tema es que el Paseo Humada mejor es este el de Lin porque logra agarrar la realidad y dar la vuelta a reconstruirla y eso es lo que a uno le seduce de la literatura porque eso es mucho trabajo no es solamente la capacidad de observación y todo sino que ocupar la herramienta del lenguaje para construir otra cosa y ustedes ven ahí con unas hojitas y va pasando sus textos y todo bueno este es el lanzamiento y punto ¿no? entonces esa es la intervención también es una forma de intervenir el espacio público y obviamente proponer otro Paseo Humada ya entonces más adelante si ustedes ven vamos vamos a ir viendo en estos textos que son súper buenos en memoria chilena porque van viendo la materialidad van mostrando la materialidad de las cosas algo de lo que yo estoy hablando ahí es el Paseo Humada ¿no? nosotros tenemos la gente que va de alguna manera circulando ¿no? el centro de los centros y obviamente tocar el tambor a cuatro manos eso es lo interesante que tiene Lin y es la gran crítica Neruda ¿no? que no construye esa monumentalidad del canto general del 50 sino que él quiere construir ese esa digamos ese canto particular a dos manos nosotros tenemos que elegir de alguna manera o sea tenemos que leer el canto general leer el canto particular de Lin y irnos quedando un poco tomando decisiones porque esto no es todo hay que tomar decisiones entonces de alguna manera con fotos de Paje Razuri y eso es en relación a algunos poemarios que he estado revisando estos son fotos de fotógrafos que actuaron para Lin no es que yo vaya a sacarlo del internet o sea yo tomo por ejemplo si yo sería una poeta joven de 20 años yo agarro una persona que le gusta la fotografía o yo misma y tomo mis propias fotos porque yo voy configurando una escena de alguna manera y en la gráfica entonces yo le pido a un amigo o a alguien que le gusta la gráfica que haga la gráfica de mi libro pero no voy a tomar la pintura de un consagrado y si quiero tomo por ejemplo de un pintor de libertad o de Trujillo se lo pido le pido una obra un grabado y lo coloco dentro de mi obra pero no apuesto a los consagrados porque son imágenes muy manidas eso también está mostrando Lin acá o sea saque su propia foto construya si yo le pido a Paje Razuri que es una fotógrafa reconocida ellos eran amigos pero ahora pueden existir otras Paz Razuri al lado de uno amigos amigas y el arestizaba el que actúa como dibujante pero no ocupa un lam no ocupa un mata no ocupa un crim ¿me entienden? porque él no hubiera podido hacer esto de alguna manera es un equipo es una minga las ediciones ¿me entienden? eso es muy interesante para que de alguna manera ustedes lo tomen como sugerencia entonces acá también está la gente oficinista ¿no? ahí ustedes pueden ver también la gente de alguna forma que va construyendo estas mitologías y van cruzando todo el libro que es bastante digamos como diario y son 28 páginas o sea usted tampoco puede sacar un gran poemario de 50 o 100 páginas con 28 o 30 páginas la bandera de Chile el paseo humada son grandes textos y además están liberados para cualquier persona que pueda tener acceso a ello no es un una cosa así como rebuscada y todo no no es poesía de calidad en una de las plataformas más importantes que tiene Chile que es Memoria Chilena entonces son unos cuantos unos cuantos poemas y aquí se pelea la cancha esta es la cancha de los gallos o las gallas por decir o las gallinas el tema de la bandera de Chile cambió la literatura hay un un referente ahí con la Elvira Hernández y con el paseo humada también ¿no? entonces de alguna manera uno se va compenetrando con esta poesía chilena eh bien como ustedes ven la figurita sigue hasta el final no esta mecanización este es Enrique Lin ¿no? y ustedes pueden recorrer también la pieza oscura no la no la pude tomar acá porque me pareció más atingente el paseo humada y también he hecho algunos artículos sobre sobre este texto que a lo mejor en algún momento lo podemos compartir porque son hartas cosas pero pero ahí uno se da cuenta de alguna forma todo lo que él está queriendo construir entonces es interesante porque uno después vuelve a pasear por ahí y nunca más se va a olvidar de este ¿no? o sea obviamente la literatura se es lo más libre de lo más libre porque se de alguna manera siempre está sacando la realidad ¿no? construye algo mucho más seductor que la realidad pero toma los materiales de ahí y también de alguna forma también se sacude de la religión ¿no? este es un canto a pesar de que está atravesado por la tradición judio-cristiana es un canto en realidad entre comillas muy secular entonces ahí también uno se va a dar cuenta que es del 80 miren esto que es del mismo año del 83 y esto ya es un gesto que la Carmen Berenguer ¿no? también de la generación del 80 no sé si se ve bien ¿se ve bien? yo sí lo veo bien ahí sí Bobizán entonces desfallece en el muro entonces lo primero es que ¿quién es Bobizán? fue un digamos una persona que generó una huelga de hambre a raíz de una de un grave problema que hubo en una de las cárceles en Irlanda toda esta pelea del ira ¿no? y es interesante porque es un luchador social para algunos tildados como terrorista que en ese tiempo marcó marcó a esta generación entonces lo que hace la Carmen Berenguer es agarrar este Bobizán de fallece en el muro esta huelga que tiene una cantidad como 66 días y miren lo que va haciendo o sea va generando algo internacional para volverlo nacional o sea está en plena dictadura y necesita Bobizán ¿para qué? para poder decir esto estoy esperando la Alondra que en primavera lo es todo para nosotros ahora en mi lecho de muerte sigo escuchando aún a los negros cuervos todo el romanticismo oscuro ahí con los cuervos y Edgar Dampo ¿no? eso es el epitafio de Bobizán y ustedes pueden ir viendo cómo va trabajando esto para abajo poemas pequeñitos ya no es lo mismo poemas pequeños ¿no? yo no lo quise a Maylanda ellos los cuervos entran en los jardines y lo destruyen todo ¿no? un décimo día y de ahí se va trabajando hasta el último día de configuración de la huelga acá cuando Bobizán muere cuando Bobizán muere después de una terrible agonía porque lo que pasa aquí es el canto del hambre ¿no? alguien que ha hecho ayuno o ha hecho huelga de hambre me entenderá pero el aguijón ¿no? el que hablaba Manuel Roja el aguijón terrible que yo siento en el estómago por el hambre esta gente que no se le estaba imponiendo colocarse toda esta indumentaria de los presos comunes y ellos querían establecer un estatuto de preso político entonces hacen una guerra sucia ¿no? que es todos sus excrementos con todos sus excrementos en bar agarran todas las paredes y con el cuerpo los tipos resistían porque estaban en una cárcel la cárcel de Meis ahí estaban 300 personas del IRA y toda esa esa configuración se va de alguna manera transmutando acá cada día ¿no? cada día de alguna forma se va en el vacío de esta lengua dice seca habla porque es lo único en la digna lengua ¿no? ¿qué es lo que queda cuando está en esta huelga? entonces ahí empieza toda solamente la lengua y es un poema son tres versos que caen a veces abajo porque lo que está configurando son los días ¿no? el día 14 ¿no? y va generando ese esqueleto ¿no? le va sacando esa carne va dejando el hueso lo va colocando todo como en un espacio mortuorio que es fenomenal porque después uno revisa las noticias la historia y todo y va agarrando todos los elementos y fíjense aquí lo el hambre claro porque a lo que yo voy Bobby Sun que a mí me marcó por lo menos yo lo recibí después sí no en el momento presente yo recibí todo 10 años después pero a mí me marcó ¿por qué? porque esto también se fotocopiaba y se colocaba en las paredes es también un graffiti por eso que para nosotros es el graffiti lo que fue Nicanor Parra con el quebrantahueso lo que fue la revuelta chilena inmediatamente aparece la poesía y todo porque esa es nuestra tradición nuestra historia no es que nosotros lo vengamos a hacer ahora la poesía se pasa en fotocopia de mano en mano la buena poesía resiste igual y se ocupa en la pared se ocupa para leer en cualquier lado se ocupa como propaganda ¿no? y resiste y entonces también esto es un graffiti por eso la verengue lo tira ahí ¿no? y va trabajando cada día hasta el final ¿no? estos son elementos estos libros son elementos de colección ¿no? ya no se han vuelto a editar es muy difícil que lo tenga y el que lo tiene como que lo guarda así de una manera ¿no? no quiere ni prestarlo bueno ellos estaban en el blog H en una rama de la cárcel entonces dice orina el blog H la muerte las dobladas salas de un pájaro tortura ¿no? y él decide entonces esta huelga de hambre hasta el final mire fíjese aquí la verticalidad ¿no? puedo hacer cualquier cosa ya las vanguardias históricas lo hicieron todo esto es prácticamente neovanguardia lo puedo hacer todo lo puedo construir igual ¿no? porque el arte es libertad también pero libertad dentro de ciertas cosas ¿no? o sea hay haz una raya en mi ombligo haz una raya en la pared haz una línea en el muro haz una línea vertical sobre un lecho de muerte ¿no? entonces todo está pensado no es llegar y tirar ¿no? hasta llegar a mañana es el undécimo día y hay un largo camino que recorrer alguien podría escribir un poema de las tribulaciones del hambre yo podría pero ¿cómo terminarlo? entonces eso es lo interesante es lo interesante de Bobby Sander fallece en el muro que no es un libro solamente de poesía es un libro que sirvió para combatir que nos llegó a nosotros a ellos nos llegó en la capital les llegó en el momento y a nosotros en las regiones unos cinco de años después pero también nos ayuda a resistir y nos vuelve a ayudar a resistir porque estos libros han sido en algunos casos con las cartoneras y todo sacados en pequeñas ediciones para poder resistir en la revuelta y eso es lo que hay que hacer con Vallejo con Cisneros buscar en Guatanave que pueda servirles también a ustedes en las revueltas que llevan ahora y termina con el muro Bobby Sander es poeta y miembro del ejército republicano irlandés por el solo hecho de luchar por la liberación de su pueblo es encarcelado en Meis y condenado a cadena perpetua inicia entonces una huelga de hambre por los maltratos y torturas intolerables para la dignidad humana esa es mi razón para escribir acerca de las tribulaciones del hambre el hombre como símbolo idealista es universal a través de Bobby Sander hago un homenaje a todos aquellos que luchan por liberar al hombre de la explotación la miseria el hambre y la tortura lo que se está luchando ahí es contra Margaret Thatcher por eso que cuando uno quiere realmente hacer una buena poética tiene que saber de política porque la poética no está en el vacío está en relación con los discursos políticos muy fuertemente en esto ahí la Margaret Thatcher cuando llega ella establece un discurso rígido frente al tema del ira y qué pasa con esto cuando Bobby Sander se muere por esta huelga de hambre muchas personas pasan a integrar el ira entonces quiere apagar el fuego con benzina y eso es lo que hace Margaret Thatcher y después si uno establece el discurso todo el discurso uno puede hacer el discurso de la Margaret Thatcher y puede establecer también todo lo racista lo xenofóbico que ella implanta también la famosa dama de hierro y eso uno lo puede ir viendo después lo puede ir viendo en ciertos personajes de nuestra misma política entonces está cifrado aquí también ¿por qué? porque a estas personas se las podían llevar presas las podían torturar a muchos de estos poetas sí se lo llevaron mucha gente murió en la calle o fue torturada entonces está cifrado está oblicuo está tratando el poeta de no ser directo y eso ayudó mucho porque ahora pareciera que nosotros tenemos que ser directos entonces establecer que la poesía es solamente expresión de sentimiento entonces cuéntame lo que haces en la mañana pero es que realmente no me importa no me interesa no me interesa la poesía que es directa porque la poesía realmente es oblicua es difuminada es una mezcla de cosas entonces si no leo una crónica o leo lo que vas a hacer en la mañana tomar desayuno con esto y esto y esto que realmente me parece muy aburrida y ella la Bering el Hernández el Lin ¿no? piensan exactamente lo mismo cuando uno revisa las entrevistas y todo ¿no? que prácticamente han hecho un trabajo riguroso un trabajo incansable bueno voy a terminar con De Roca ay no sé dónde está aquí quería leer Yanquilandia de De Roca quería mostrarles primero el tema de de los gemidos bueno este los gemidos para nosotros es no hubo vanguardia antes de los gemidos y Pablo De Roca fue muy desconocido recién como hasta los 90 se ha logrado como sacarlo lamentablemente pero fueron los grandes poetas con Pablo de Nerúa con Gabriela Mistral en un momento este libro lo tiene todo ¿no? y es un libro de alguna manera muy incomprendido ustedes tienen que entender que los críticos chilenos nuestros son sacerdotes ¿no? los críticos chilenos nuestros fueron sacerdotes Alón etcétera fueron muy conservadores y obviamente que esto nunca lo entendieron dijeron que era de mal gusto grotesco casi como Sodoma y Gomorra como lo que se podría decir de las yeguas del apocalipsio obviamente porque nuestras sociedades son terriblemente conservadoras el tema es que acá también nosotros peleamos un poco ¿no? y en las sociedades también latinoamericanas se resisten pero de que hay una crítica cultural conservadora en donde todo esto le molesta ¿no? entonces cuando cuando ven de Roca que no tiene una profesión que no tiene título y está hablando de los gemidos ¿por qué los gemidos? ¿no? y aquí fíjense lo que hace lo que hace Pablo de Roca miren la poesía el otro día alguien miraba el libro ¿no? que se los voy a mostrar que no es mío porque ven este es el el poeta Pablo de Roca mis grandes poemas ¿no? aquí también está Yanquilandia que es lo que vamos a leer de los de los gemidos pero alguien me decía ¿y esto es poesía? sí pues tenemos una gran tradición de prosa de prosa poética ¿no? e incluso de Roca ni siquiera le gustaba etiquetarse o sea él era poesía era un libro y punto ¿no? entonces él escribía y punto y entonces para que vayan viendo el texto sí se puede escribir así ¿no? sí yo puedo establecer las mayúsculas puedo establecer las negritas puedo jugar con ese tipo de cosas ¿no? porque de alguna manera establezco ciertos énfasis ¿no? puedo generar la tipografía como yo quiera y aquí está yanquilantia ¿no? Edison y empieza con algo súper interesante sabe que Estados Unidos es una paradoja es como la tierra de las oportunidades pero además es también el imperio ¿no? y el símbolo del mercado del capitalismo y de Roca sabe perfectamente como también sabían los románticos que el mercado se podía filtrar por cualquier lado y él tiene que luchar contra eso ¿no? entonces él ve a Estados Unidos como una paradoja que logra tener a grandes escritores a grandes oportunidades pero por otro lado no no cae porque todo se vende ¿no? y fíjense aquí como ve dice Edison la vida práctica se agarra de esto de la ciencia y todo y dice lo consuetudinario lo concreto la vulgaridad genial la razón metódica y mecánica la razón toda la razón la paciencia maravillosa Edison y los burros honestos de la sabiduría las ciencias humanas redondo tranquilo admirable máquina infalible Edison Edison es el entendimiento discurre de los sabios y bien y bien y bien ¿para qué sirve? ¿para qué sirve el pensamiento cuando sirve? ¿entienden? obviamente él lo leía de una manera monumental y le voy a leer algo de acá como para hacer lo que es esta parte estas construcciones grandes son de roca así lo sacaba así como estos grandes libros formatos grandes entonces todos querían libritos chiquititos no les gustaba es como un mamotreto así un ladrillo para las sociedades conservadoras nacimiento por teléfono defunciones por teléfono matrimonios por teléfono toda la epopeya toda por teléfono enamorarse radiotelegráficamente vivir y morir en aeroplano 100-200 kilómetros sobre el nivel de los viejos valores humanos los viejos valores humanos existir a máquina conocer a máquina recordar a máquina ver a máquina a máquina el espectáculo gris de los ángulos triángulos o polígonos rectangulares horizontales que resume la augusta psicología cósmica según las pupilas matemáticas del súbdito yanqui mesura los fenómenos sentimentales intelectuales sensacionales adoptando el sistema métrico decimal como unidad inicial y el dólar como fin casarse por espor matarse por espor hacerse reclame de los pechos divinos de las niñas y al vientre de la viuda ir cinematografiándose a lo largo de las tristezas diarias convertido yo el hombre yo el hombre yo el hombre convertido en errantes panoramas efímeros panoramas efímeros y temas azules país de los divorcios entonces interesante porque lo que hace es en los gemidos hacer eso volver a eso real a eso primitivo que es antes de la escritura y inaugurar con este libro con los gemidos que no es la escritura sino que es lo gutural lo que no tiene forma un quejido un gemido desesperado porque está de alguna manera después de la guerra también con el tema del capitalismo encima con Estados Unidos y todo ese tema y está gatillado por eso entonces de alguna forma este desespero lo hace repetir y repetir porque se vacía la palabra y él la quiere resignificar él sabe que con el lenguaje hasta aquí no puede seguir siendo criollista naturalista que los paisajes los tiene que dejar porque si no va a seguir construyendo como en el siglo 19 este libro de 1922 o sea si no voy a hacer algo a la altura de esto tengo que ser capaz de por lo menos leerlo y tomar algunas herramientas y saber que existe a eso es a lo que yo voy y que esa apuesta que el poeta tiene de una manera autodidacta porque él fue y se internó así en los pueblitos y iba él vendiendo los libros y todo ese trabajo riguroso nosotros de alguna manera le rendimos un homenaje a esos múltiples esfuerzos porque eso fue el poeta agarró su auto sus cosas cuando no tenía un ¿cómo se llama? un carretón tiraba los libros y se iba a vender en los pueblitos y si no vendía no comía como nuestros padres que en los talleres mecánicos en los comercios si no vendía no se comía eso es entonces nosotros nosotros no podemos de alguna manera no homenajear esto por eso que es tan importante el trabajo riguroso en poesía porque de alguna manera los tipos dejaron su vida ahí construyeron autoeditaron y salieron y supieron que el lenguaje ellos tenían que luchar contra el capitalismo en ese momento porque están construyendo de una manera marxista recuerden que en 1922 están los grandes levantamientos obreros en el norte de Chile y nosotros tenemos a los anarquistas ahí a los anarquistas las imprentas a los comunistas los socialistas y toda esa gran producción obviamente de Roca lo toma por eso ese amigo piedra que le decían por eso Pablo de Roca los mejores poetas nuestros son del sur del Icantén del Ebu pero que se vienen a estudiar al centro por necesidad que nunca terminan la universidad pero son capaces de generar esta poética que todavía nos sigue nutriendo entonces nosotros somos más allá de los dos premios Nobel cada poeta es una escuela y esa escuela ya se jugó entonces la idea es poder ir reconstruyendo esto por eso repite porque vacía el lenguaje enfatiza y sabe tiene conciencia ya al principio del siglo XX imagínese que sin volver a resignificar y a reconstruir el lenguaje no hay nada que la persona que quiera hacer una revolución tiene que partir por la revolución de su lenguaje porque si vamos a construir como en el XIX como decía de Roca mejor no haga nada porque si no vamos a ser poetas del XIX entonces él dice se aleja de los paisajes se aleja del trioyismo y como hace una poesía que ve que puede interpretar este movimiento histórico de principios del siglo XX y se dan cuenta empezó a Belis también cerca de una manera más tradicional Elvira Hernández en los 80 Bobby Sande fallece en el muro con Berenguer también en los 80 el paseo Humada de Lin estos son la forma de construir una política de tu poética no no es solamente la política como un tema es la política de tu poética y no sé si se entiende que es diferente es tu posición en el mundo lo importante aquí yo he querido de alguna manera mostrarles que si se puede que es harto trabajo no es fácil pero que sería muy importante que ustedes se dieran cuenta de que todo en este momento todas las revueltas y toda la historia de Libertad o de Trujillo donde estén en distintas partes de Latinoamérica lo está cruzando y también los espacios porque hay una producción del espacio por eso que la teoría literaria es tan importante ahí porque igual yo les puedo mandar después el trabajo ocupo a un teórico francés que es Lefebvre que también fue marxista pero lo echó el partido comunista imagínense el partido comunista echado a grandes intelectuales y se ha desatendido de ellos y él habla de la producción del espacio y genera una producción del espacio en París y todo muy interesante y eso es lo que de alguna manera yo apliqué también para hacer un artículo del paseo Madeline entonces la teoría y la práctica todo junto en la formación constante en la investigación constante entonces ahí está el trabajo final de estos cinco o cuatro poemarios que les acabo de mostrar sí estamos bien espero que les haya gustado y ahora tenemos que conversar supongo voy a dejar de compartir muy buenas tardes Karina muy feliz de estar contigo en esta esta tarde muchas gracias por aceptar la invitación del festival desde Chile gracias a Rodrigo también que siempre nos está acompañando en las transmisiones y bueno quería como decirles a todos los invitados que a todos los que participan aquí que pueden hacer todas las preguntas que desea y yo quiero agradecer la asistencia hoy día porque mucho de lo que hablaste al inicio me me movió y me hizo recordar a este a este amigo mío yo no sé si él quiera que lo presente pero me gustaría presentar a Arture que debe estar por ahí Arture Nicolás porque Arturo viene haciendo un trabajo de de escritura de poesía pero también ha a este ha publicado hace poco y lo ha hecho lo ha hecho él mismo con la colaboración de sus amigos con papel impreso entonces me hizo como mucha referencia a lo que decías ¿no? y tiene también una postura política ay perdóname Arturo yo ya yo ya hablé de ti sin que tú lo y está y está por ahí no sé si quieras saludarnos está está escondido ¿no? ¿dónde está Arturo? ah no se ve su pantalla no se te ve Arturo pero no sé si quieras decir algo y te escuchamos no te no te no te escuchamos pero bueno ¿me escuchan mejor ahora? ah estaba hablando solo mis audios no funcionan me encantan les decía que mi cámara no funciona porque mi lápiz está un poco viejita pero quería agradecer que que esté aquí y sobre todo porque el MBL es una de mis referentes a la a la cabra primero me enamoró con su poética y luego me me abrazó mucho y no me sentí muy sola de hecho como dice Luciana pucha ha costado después de un año y algo sacar este este poemario porque claro uno se autopublica fanzinea y hace como como puede muestra ¿no? o o se se enfrenta de alguna manera a esta academia editorial que no le va a escuchar demasiado entonces estoy entre mover ahora el poemario y si desean igual revisar alguno de los textos que tengo como somos el incendio que no esperan o tengo una carta a las a las hermanas y hermanas que nos han arrebatado está también en el instagram o si quieres también se lo puedo compartir acá todo bien dependería de ustedes qué lindo qué lindo estar aquí qué pena que no nos podamos ver quizás quieres leer un texto oh claro no hay problema a ver vamos vamos a abrir aquí me encantaría qué bonito qué bonito estar aquí con ustedes este es un poema que le escribí desde las muertes de las hermanas hermanos que de hecho se llama igual que el poemario las luces y las flores ahí va se rompe el flujo de su voz disipando la luz sus sonrisas se esfuman junto al calor de su piel une a une les rompieron nos rompieron y podrían continuar abren el techo lo parten en cien llegaron con el ego en sus manos dispuestos a generar el quiebre nos acechan golpeando en la oscuridad pintan la verdad en otros rostros avanzan en frenesí crecen como el caudal perdón como el caudal del río sus bombas las dejaron en mis ojos aquí repetimos sus nombres entre carteles amarillos que contienen impresos sus rostros frente a los faros de una ciudad infestada endulzamos fotos alimentamos cartas y abrigamos las flores en las fiestas en los parques rituales sobre la luz del mar en la fragilidad de la piel y en las mudanzas de la luna sus voces siempre están cerca las escuchamos al cantar y al defendernos resuenan alto de pecho en pecho somos sonrisas efímeras atravesando las estrellas donde los viajes son semillas donde su odio no nos pesan tal vez mañana nos encontremos en los abrazos de otras bocas como destellos de amor que llegan a las heridas para dar compañía que bueno es otra cosa cuando se lee poesía es otra cosa por mucho que uno quiera hacer el taller y todo realmente faltaba eso se entra como en otro ciclo en otro ven que es como que pasa un ángel para el final como lo de Silvio Rodríguez otro círculo otra manera otra otra forma de configurar ese conocimiento y toda esa sensibilidad igual nos encontramos en las letras entre todos sí qué bonito como las luchas se van entrelazando yo quería hacerte una pregunta Karina muy personal porque no sé a qué se refiere con la toma de la bandera es un ritual un acto cívico porque aquí tenemos por ejemplo el lavado de la bandera que es como un acto de no sé en las marchas que se hacen las marchas que es como volver a posicionarnos de la bandera como símbolo patrio qué es la toma de la bandera en sí porque yo no la bandera es como un barrio como decir quizás allá al Callao o un lugar más pobre por decir así de la periferia de Santiago más de clase popular pero esa bandera ese barrio surgió en el 69 con una toma y la toma aquí es de la gente que no tiene vivienda y se toma un sitio heriazo y va construyendo sus casas con materiales muy digamos precarios entonces muchas veces esa toma se agarró y entraron los militares obviamente a desalojar ese espacio para digamos echar a la gente de ahí que muchas veces eso también está pasando ahora en Peñalolén Peñalolén en Santiago también surgió de esa toma nosotros las clases populares han tenido graves problemas de la vivienda como en todos los lugares de Latinoamérica y por lo tanto ellos han entrado en una situación desesperada de no tener donde vivir tomarse ciertos lados lugares por ejemplo en Viña Alto tenemos la toma más grande de Chile Viña del Mar está al lado de nosotros y esas tomas construyen después cuando urbanizan y todo se transforman en los 60 o en las grandes tomas y después después de 20 30 años se urbanizan y le llega agua le llega ponen las mismas personas agua luz etc pero ahora hay una cantidad enorme de personas en el norte sobre todo también con migrantes viviendo en tomas en campamentos y eso lamentablemente nos lleva a una situación muy precaria con el tema de la vivienda etc es lo que también en otros lados también generó pero de otra manera el ocupa entonces también hay siempre un lío de que viene la represión o la policía y te echa pero en el fondo muchos de los barrios más populares de Santiago o del Paraíso de otros lados también vienen de una toma ese es su origen la olla común la toma y lo que hace yo fui a revisarlo en el Vierne Nantes en el 69 estaba la toma de la bandera así surge la bandera en Santiago nosotros tenemos una canción que dice se llama Largo Tour de Sol y Lluvia y uno ahí dice que por Pudahuel y la bandera o sea deberías salir con un largo tour a mirar lo que está haciendo la canción es llamarte a ir a esas poblaciones para que tú veas cómo ellos viven pero a la Elvira Hernández le influye la toma de 1980 no solamente la del 69 sino que después hay una gran toma en 1980 también cuando ya hay crisis nuevamente en el 82 está la gran crisis en Chile económica y la gente empieza entonces también a tomarse esos sitios y a construir con material precario y todo nosotros acá todo lo que es arriba las quebradas están en toma todos y cada vez surge surge más creo que es lo que aquí llamaríamos una invasión algo así si yo no me equivoco algo así hay una obra dramatúrgica aquí que se llama Los invasores de Ewan Wolf pero es una obra de teatro y ahí China y Toletole una pareja popular invade la casa la mansión de los meyers y acá entonces le tenemos harto reticencia también ese miedo antropológico a la toma porque muchas tomas también colindan con otros barrios que son como de otra clase social entonces está toda esa problemática sí tenemos una tradición de toma genial entonces si alguien más tiene alguna pregunta de repente por ahí o algo que decir de repente acerca de lo que escuchó o no sé hola Karina Karina excelente felicitaciones me encantó la 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 ponencia Karina me me interesa bueno estaba viendo lo de las bestias del apocalipsis y sobre todo el perform que hace estos encuentros entre lo que es la perform y la poesía y este compromiso de la realidad social por la que atraviesan me gustaría un poquito más ahí que me puedas ampliar mira Francisco Casa ya murió pero Francisco Casa está en Perú en este momento y ellos tienen una relación también fuerte con el Perú como ahí mismo dice Lemebel ellos le dijeron después ustedes hacen perform y ahí ustedes ven como todos se ríen porque a nosotros nos encantó porque era como una gran palabra pero en realidad ellos nunca se creyeron mucho el cuento del tema del artista la perform se presta para todo igual yo he visto perform y como que son malas sin un concepto sin un sentido pero la verdad es que en realidad como se llama tiene una tradición política en nosotros también en Chile y en otras partes o sea igual ahí tiene su historia entonces yo quise rescatar esa parte como rescatar esa construcción ¿por qué? porque como yo estaba generando la política también quería generar como desde los 80 también como de alguna manera se configuró esta intervención después los críticos le pondrán un nombre más rimbombante y todo pero la verdad es que ellos hicieron lo que tenían que hacer como para resistir acá se generó el colectivo de acciones de arte y el CADA y ahí hubo dos parejas que construyeron estas intervenciones también y resistieron frente al tema de la dictadura cada uno Raúl Zurita que se dio la de Amelal cada uno va construyendo su propio poemario también la sociedad de escritores con la Carmen Berenguer también son un motor y por otro lado las yeguas del apocalipsis que ya con el tema de la homosexualidad y todo ya se venía instalando y bueno el Emelal después construye se construye como un gran cuentista también entonces me pareció importante señalar la performance también porque Francisco Caza está allá porque de alguna forma el Perú ha tenido que ver también con nuestra performance y le dio siempre cabida reconoció a Pedro el Emelal y también creo que es importante para para configurar también otro tipo otra forma de hacer política entonces es un gran loco o sea es una gran historia la performance por lo menos chilena aquí yo no sé si ustedes saben no lo pude mostrar pero está la Loti Rosenfeld que es una artista visual que empezó a hacer cruces en distintos lados de Chile aquí en el mercado en otras partes ¿por qué? porque en la dictadura se habían digamos estaban los detenidos desaparecidos y se habían digamos hecho desaparecer mucha gente y se rumoreaba debajo de las calles entonces estábamos sobremuertos esa era la idea ¿no? entonces ella empieza a hacer cruces ¿no? en el mercado acá en Santiago en distintos lados y saca fotos en la Loti Rosenfeld era un artista visual entonces saca fotos y va generando con esas cruces nomás ya una resistencia política entonces aquí se hizo de todo se hicieron muchas cosas para poder de alguna manera claro eso se transformó en una elite ¿no? en algún momento eso también nosotros tenemos que verlo porque quedó quizás muy encerrado entre ellos mismos y se convirtieron en una elite pero eso es porque pasa también como lo endogámico que son ciertos círculos ciertos grupos claro gracias Karina felicitaciones a la organización excelente Daniel que bueno intervenir en el sentido de agradecerte esta situación que has hecho de la memoria histórica que vivimos con respecto a toda esta sociedad que eran dos mundos uno el que como dices tú y se retrata bien en el paseo ahumada el que transitaba el que trabajaba el que vivía y la otra era de la lucha subterránea de los desaparecidos de la gente que tenía tanta como dijéramos ansiedad también por conocer y y apurar esta forma tan violenta con que se nos arrebató la democracia entonces yo me inscribí acá más que por la poesía misma sino que yo estoy en las últimas etapas de mi vida yo soy una persona mayor tengo 81 años profesora de historia geografía y que viví todos esos momentos de la dictadura y y de la como te dijera la toma del bombardeo la moneda estaba a tres cuadras y de tantas cosas que sucedieron entonces lo que a mí en este momento me tiene así como muy desmotivada impactada es esta sociedad actual de los muchachos que solo la pasan bien que solo tener esa conciencia de vivir el día y no esta otra que nos ahogó y nos asfixió porque yo era parte de ese pedagógico yo se ríe a mi hija porque yo les digo sí yo me crié en el pedagógico de Santiago las termas de Macul ahí conocí a Miguel Enrique y a muchas otras personas que te puedo decir el mismo este Parra que se paseaba todas las mañanas antes de entrar a la clase en la neblina a veces con lluvia pero él hacía un paseo desde la escuela de historia que yo estaba hasta la matemática física entonces hay tanto que yo puedo como te dijera y me impulsa antes de irme de que de alguna manera rebrote la conciencia social que le falta a nuestra juventud esa es mi inquietud yo hago poesía también y también me gusta la poesía como te dijera a lo mejor contemplativa metafísica pero también tengo esta forma de plantear y reprochar y lo que más me duele que en vez de haber vuelto a una democracia como la que yo creí que íbamos a revivir nuevamente hemos vuelto a un un foso nuevamente de cadáveres que son todos los que están gritando en este minuto en la calle yo ya no puedo hacerlo yo estuve en todas las revueltas que pude pero yo ahora no lo puedo hacer físicamente no estoy capacitada entonces lo único que me queda es el lápiz y el papel eso María Teresa bueno espero haber estado a la altura porque en el fondo nosotros trabajamos para usted muy por eso te agradezco si trabajamos para que estos talleres estos cursos entren en contacto con con lo que nosotros no vivimos pero que en el fondo reconocemos que trae toda una generación y entiendo también su desencanto porque también mi generación lo hemos conversado también con los amigos aparte de toda la crisis sanitaria y todo lo que hay también implica un desencanto y esto es como también un poco apoyarnos y celebrar un poco la vida porque de repente entra un sinsentido muy 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 grande me imagino usted cómo se sentirá en cómo ve todo el país 30 años de silencio todo lo que se luchó y mire lo que está pasando entonces es loco es loco eso y claro uno hace todas estas cosas también para para un poco entrar en diálogo con con esa generación que puso el cuerpo después vino uno y todo ese tema pero pero uno no está a la altura de todo lo que se pasó durante la dictadura realmente en los momentos más más difíciles entonces ese es el ese también el objetivo de este tipo de talleres entrar en en contacto con esa experiencia yo tengo acá por la edad de mis hijas esta generación intermedia la generación intermedia entre la mía que fue de las luchas sociales y de la conciencia social y esta otra que es creció en la dictadura creció en la dictadura y gracias a Dios que hay muchos que crecieron sin el paradigma como se dice de lo que era esta sociedad hueca de de pasar la vida nada más y gente que tiene más o menos una conciencia social que está en un partido que a veces tiene una lucha pero que por la sobrevivencia económica que hay que tener no la puede a veces realizar que también es una furia que a ti te crea interior porque tú no te puedes una madre que cría a su hijo no puede dejar votado lo que le sustenta en este instante porque sencillamente sus hijos dependen de ella entonces tenemos tanto que que conversar sobre esta poética del tema no falta del submundo que hay allí no no podemos como se llama delegarlo o o hacernos el sordo o olvidarlo porque eso es lo que pasa con esta generación a mí cuando yo veo no veo televisión porque me indignan porque estoy viendo puras situaciones indignantes porque ahí no hay nada que tú puedas rescatar y todo el mundo se divierte con eso entonces tú dices ¿qué pasa con lo que viene con los que están a futuro? ese es mi problema esa es mi inquietud ¿cómo yo inyecto algo de lo que a mí me dieron? yo no estoy como te dijera afiliada a ningún partido no sé porque siempre mantuve libre de pensamiento pero sí participé como te digo en todo lo que pude hacer y fui parte de de cosas que fueron en grande acá por ejemplo a mí me impactó mucho cuando mataron a Parada Natino y el otro señor porque ¿ah? Guerrero Guerrero siempre se me olvida porque yo hice una promesa de olvidar los nombres porque tú no podías saber nombres yo me olvidé los nombres tengo memoria para todo pero los nombres los olvidé sería el inicio de un poema ese está bueno tengo memoria para todo pero los nombres pero los nombres los olvidé porque era debido a muerte hay gente que no no pude hablarla más porque corrían peligro entonces viste que hay tanto detrás de todo esto que lo que dice ahí todo lo que mostraste sobre todo esto del link el trabajo del link todavía yo lo veo aquí en Villa Alemana que yo vivo que la poesía está en los muros y que se dicen muchas cosas en los muros y leo los panfletos que pegan porque eso era la única forma de saber la verdad en este país en un momento existían dos mundos existía el mundo que peleaba el que mataban el que asesinaban el que perdían y el otro que era de la risa de la como dijera de la farándula y todavía seguimos en eso genial a mí también me parece genial este María Teresa que puedas hablarnos así porque en el Perú que estuvimos en una entrevista con García hace poco con un amigo más hablamos de eso también de cómo nuestros países están siendo también de alguna forma enlazados en su historia también nosotros estamos viviendo un poco eso también aquí en el Perú en el sentido en el que la prensa los periódicos y los medios de comunicación están siendo como muy faranduleros vamos a decirlo así siguiendo las palabras de María Teresa mientras que el Perú se está desangrando ¿no? por por este por la pandemia y por lo que por lo que se viene de la corrupción tremenda que estamos teniendo ¿no? entonces gracias María Teresa por decirnos tantas cosas que nos hacen sentir como que la lucha está ahí que no estamos solos en esto ¿no? y bueno agradecer una vez más a todas las personas que han participado yo creo que si ya no hay ninguna ninguna pregunta para para Karina recuerden por favor que voy a voy a dar los agradecimientos quiero agradecer a Karina personalmente por haber estado en el taller ella es una gran poeta por favor pídanme su poesía porque la tengo se los puedo mandar así es que pídanmela agradecer a Plexoamérica que es la editorial de donde ella trabaja junto con Rodrigo que es una es una editorial que asocia a peruanos a chilenos a mexicanos entonces está muy bueno tienen una página web y agradecer al museo que al al museo de historia natural de Valparaíso donde Karina dicta un taller para adultos ahí te ahí les aviso a todos por favor hay un taller donde que dicta Karina gratuitamente donde solo se tienen que inscribir solamente escríbanme les voy a pasar el dato para que ustedes puedan asistir a los demás talleres que dicta Karina a través del museo de forma gratuita así que muchas gracias también al museo a pesar de que no tengamos no estemos todavía no hemos llegado a esa edad tan reluciente y fantástica del adulto mayor pues yo creo que podemos acompañarlo cierto María Teresa por ahí está Andrea Vivar está Alejandra Baradín también del museo de historia natural se fueron Cecilia que está medio delicada de salud pero también le mandamos saludos para que quede la grabación yo se la mando y también Raúl Mato Daniel Cotrina y yo ahí estoy mandando también porque otra chica pidió mi poesía también estoy mandando tú mandaste ahora tu correo yo acabo de mandar mi Instagram por favor anótenlo si desean algún contacto correo poemario solamente escríbanme el Instagram y yo les estoy contestando inmediatamente listo muy bien creo que podemos dar terminada Karina esta sesión nos despedimos con tus palabras e invitamos también a las demás personas a que se unan a los otros talleres va a haber un taller el día de mañana dicto yo un taller que es ejercicios dinámicas y juegos poéticos para niños de 7 a 10 años entonces que es algo que me encanta y así que sus sobrinitos hijos de 7 a 10 años pueden inscribirlos en el taller y el día sábado se va a dictar un taller para adultos que es el taller que dicta Andrea Cruzado que es una poeta trujillana y el taller va a hablar un poco de los recursos poéticos o estilísticos que utiliza ella en su poesía y a partir de eso de manera general ¿no? Muy bien muchas gracias nos despedimos con tus palabras Karina Bueno quiero despedirme de todo espero que haya sido por ahí Día Marco Durán también andaba por ahí con su amiga así que seguro se me va a quedar alguien en el tintero pero quiero igual decirles que siempre están conmigo acompañándome y que gracias por eso espero haberle dado así como una muestra de la política en la poética chilena y no haberme repetido tanto porque algunas cosas lo había hecho en el club de lectura traté como de hacer una panorámica mayor y esto igual va a quedar grabado así que podemos ir traspasándolo difundiéndolo y ojalá podamos seguir teniendo los contactos y todo agradecer a la alianza francesa sé que todo esto es pega ¿no? y a Luciana por haberme invitado y toda esa gestión que hay detrás de las cosas que se nos van quedando en el camino así que para mí ha sido un desafío una oportunidad dar este taller y espero haberlo hecho y espero haberlo hecho lo mejor posible muy bien muy bien la grabación ahí la Jenny está una artista de Colombia está preguntando yo estoy grabando así que vamos a pasársela también a la alianza a Luciana quizás subir a YouTube y ahí se se difunde ingresen a los ingresen a las redes de la alianza francesa de Trujillo hay muchas alianzas francesas de todos lados tienen que ingresar a la alianza francesa de Trujillo y van a encontrar y van a encontrar ahí los videos los recitales y toda la información que requieran